Hola suscriptores chidos, espero que se estén portando bien y no estén haciendo alguna clase de travesuras, porque en este video veremos algunas cosas que son diferentes en otros países y que seguramente no tenías ni idea. Pero antes de comenzar no olvides que los que dan like antes que empiece el video son chidos. 7 cosas que son diferentes en otros países, parte número 3. Número 7. En nuestros países cuando alguien se casa es normal que se vaya de luna de miel y después empiece su vida como marido y mujer. Sin embargo, en el país de Malasia tienen una costumbre algo diferente, ya que después de casarse no tienen que ir al baño durante 3 días seguidos. Si lo logran, tendrán un matrimonio feliz. ¿Qué te parece? ¿Tú te atreverías a cumplir este reto? Número 6. Cuando alguien de nosotros está de cumpleaños, hacemos fiesta y un montón de comida y mucho pastel. Y algo muy importante aparte de llevar obsequio, es felicitarle dándole un abrazo. Pero ¿sabías que en Holanda no solo se felicita al que está cumpliendo años, sino también al resto de la familia? Número 5. Mientras en la mayoría de nuestros países cuando una persona fallece, simplemente los enterramos, sin embargo en Brasil, existe una tribu llamada Yanomami, los cuales tienen una curiosa tradición para honrar a sus muertos, el cual es comérselos. Pero no de la forma que seguramente estás pensando, sino que primero queman el cuerpo y después se comen las cenizas. Ellos consideran que al hacer esto salvarán el alma de la persona. Número 4. En muchos países latinos, cuando una persona aún no se ha casado, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, en otros países sucede todo lo contrario. Por ejemplo, en Alemania, cuando alguien no se llega a casar hasta los 25 años, todos sus amigos colocan un montón de calcetines en el techo para después obligarle a beber. O por ejemplo, en Dinamarca, si no te llegas a casar a esta edad, tus amigos te tiran canela en polvo durante todo el día. Número 3. En la mayoría de nuestros países cuando un bebé nace es bautizado por la iglesia católica, pero no como este hombre lo hace obviamente. Pero en el país de la India no pasa esto, ya que los bebés nuevos son sometidos a una celebración donde son lanzados de una torre de más de 15 metros. Y sus familiares deben atraparlos usando una tela. Número 2. A muchos de nosotros nos han dicho que hablar con la boca llena es de malos modales y falta de respeto. Sin embargo, en Japón hablar y comer a la misma vez es de lo más normal. Y eso no es todo, pues la mayoría de nosotros nos parece algo asqueroso que alguien eructe mientras estamos comiendo. Cosa que en Japón también es algo normal. Así que si alguna vez vas a Japón, no olvides llevarme contigo, que no se te haga algo raro y extraño ver a personas eructando y tirándose pedo. Bueno, eso último no, mientras están comiendo. Número 1. Te has preguntado cómo es un teclado de ordenador en Japón y Chile. En primer lugar, debes saber que estos países tienen uno de los lenguajes más complejos del mundo. Por ejemplo, tan solo el idioma chino consta de 50.000 letras. De seguro estás pensando que muchos de estos asiáticos tienen en sus casas un enorme teclado con cientos de botones como este. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el teclado que usan es el mismo que nosotros usamos en nuestro día a día. Por ejemplo, esta es una computadora japonesa, donde podemos ver que incluso tiene el mismo orden de las letras, pero con la diferencia que ellos cuentan con un programa que los ayudan a escribir y hacer la conversión de las palabras. Además, también pueden usar el comando de reconocimiento de voz. ¿No les parece genial? Déjame un comentario aquí abajo diciendo cuál de estas 7 cosas te ha parecido el más raro de todos. A mí, por ejemplo, el que más me ha sorprendido ha sido la tribu que se come las cenizas de los muertos. Nos vemos en el próximo video. No olviden que los quiero mucho. ¡Gracias!